El día de hoy voy a cumplir mi suite. Me encuentro en Terror en Tlatelolco. Y pues la verdad estoy muy nerviosa. No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero pues bueno, acompáñenme a ver cómo me va. Sí, no, es que no manches, tengo miedo. ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Ay, ya! ¡Ay, no! ¡Ay, ya, no! ¡No! La neta está muy callón. Sí te vi dando unos sustos, unos gritos ahí. ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no, no manches! Quiero saber quién es el creador de todo esto, porque es otro nivel. Mira, somos tres personas las que hicimos este proyecto. Lo hicimos pensando justamente en darle al público mexicano una nueva opción de atracción de terror en México. Esto lo hicimos porque, pues bueno, muchas veces la gente está acostumbrada a lo que está en, no sé, en parte de diversiones o lo que todo mundo conoce. Pelínsulas. Exacto. Entonces, lo que buscamos fue que tú vivieras tu propia película de terror. Estamos en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Este es nuestro tercer año. En este momento la casa son 2,000 metros cuadrados de experiencia. ¡Ay, ay, ay, ay! Empezamos el primer año con 600, la gente que venga o que haya venido el primero y el segundo año, que venga ese tercer año, en la casa es totalmente diferente. No van a ver lo mismo, van a encontrar nuevos engendros, nuevas atracciones, todo es nuevo. Tenemos el área de bar también. Del 4 de octubre al 2 de noviembre, los horarios empiezan a partir de las 7 de la noche hasta las 10 y media. Y los boletos los pueden adquirir en taquillas del Centro de Convenciones Tlatelolco o a través de Ticketmaster. Está otro nivel, o sea, yo sí a lo mejor soy sacatoncilla, pero de que le entro, le entro y esto está de 10, o sea, recomendadísimo 100%. Sí, para la gente que nos pedía algo más extremo, este año decidimos hacer terror en Tlatelolco Extremo. Esto es el 31 de octubre. Va a ser una dinámica más fuerte, va a haber más interacción con los engendros, vas a poder salir manchado de sangre. Les recomendamos que se vengan para esa fecha del 31. Ropita. Ropa que se pueda manchar, que no le pase nada, algo cómodo, porque hay que brincar obstáculos, encontrar cosas, entonces, para que se vengan cómodos. ¡Guau, amigos! Pues ya saben, entonces, pues bien buzos, y aquí están las redes sociales para que se vengan y vean la experiencia, porque está callona. Muchas gracias, Ulises. Yo soy Danik Michel, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!